Miren el camarógrafo. Hola que está en calor. Encantado. Esperen que van a ver los clips de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Este chavo. Mira, estamos andando boca en boca aquí Hola Déjame quitar esta voz porque este es nuestro agente, agente boconis Desde los boconis Nos están dando informaciones desde los aeropuertos Porque nos llegó un mensaje que aparentemente pues Van a estar cerrando las carreteras Van a estar aguantando lo que es el despacho de gasolina y alimentos Así que en efecto si es verdad Está confirmado Si los tronquistas están haciendo alertas de que se preparen Hay un operativo desde las 6 de la mañana en los aeropuertos en Puerto Rico Y en todo el área metropolitana de Puerto Rico Para pues movilizar la calle Porque eso es lo que está pasando en nuestra isla De esos boconazos que se encuentran de allá para acá y de acá para allá Pues mira, estamos en Orlando En representación a los puertorriqueños Porque somos puertorriqueños Y la información es verdad Hay que prepararse porque lo que viene para Puerto Rico no está fácil Hay un paro heavy Dímelo Mabelita Aquí como siempre Por mi patria, lo que sea En representación de los boricos que están allá sufriendo La debacle que este gobernador Ha creado en nuestra isla No le permitamos un atropello más A ese maldito que renuncie Que se vaya ya Ricky, fuera Renuncia ya Por favor No nos pase Por favor Mierda ¿Dónde están los chavos de Orlando City Soccer? 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 Todos los partidos políticos Vienen aquí Orlando City Soccer Parrando a la campaña Igual que a Rosselló Pero ahora ¿Y los chavos de donde están? en europa en el crucero y vamos no es un pillo y los chavos de los veteranos también se han robado ¡Es tiro! Ven... ¡Es tiro! Y no podemos ir firme. Que venimos a la policía yo, defendiendo traciendo una unión de atrás. Que no está pegando. ¡Es drogué! Vicky Heroncia! walk your Love Products Hori del league Vamos, vamos, vamos. A gigante a la policía. Él se la va a quedar arriba aquí. Y yo no voy preso. y si no te gusta para afuera este es el tiempo para coger un himno y votar no importa que sea republicano o demócrata Ricky, para afuera, no nos vamos a casar hasta que te vayas y tú sabes que, discuéramos al French pero puta la Mike Toya bueno mi gente, esto está bueno aquí estamos sudados, por poco le tumbo el teléfono a alguien ahí pero estamos bien activos con todo lo que está pasando aquí en la Florida la gente está respondiendo miren que vayoya tenemos aquí y el Carlito, el Paldito ahí haciendo su ¡Coshello de todos ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Capote, capote mira a Germán ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi gente, nos encontramos en la oficina de Prafa, aquí en Orlando, Florida, transmitiendo para toda la gente de boca en boca. Podemos ver el movimiento bastante amplio de todos los boricuas que se han dado cita aquí. El pueblo está activo, el pueblo no se va a quedar callado, el pueblo le recama a Ricky Rosselló y el movimiento ha sido amplio. Estamos aquí en la oficina de Prafa en Orlando, las oficinas que tienen que ver con el asunto del gobierno en el área de la Florida. Una marcha pacífica, gracias a Dios, no han sido inconvenientes. Hubo una persona que se puso media tonta, pero se le caldearon los ánimos rápidos y pueden ver aquí la manifestación. ¡Suscríbete al canal! ¿Viste? Aquí estamos tranquilos, sin alborotos, sin música, sino un movimiento pacífico de parte de los puertorriqueños para que sigan hablando que los puertorriqueños se van a dañar los lugares. Pues no, esto es algo diferente, una marcha pasiva, demostrándole a nuestros hermanos boricua que no están solos. Vega está bebiendo lo que queda del país. ¡Mucha sí! ¡Entrena no! ¡Mucha sí! ¡Entrena no! ¡Entrena no! ¡Mucha sí! ¡Entrena no! 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 ¡Renuncia! 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 ¡Ahora! 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 ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Ahora! ¡Ahora! Aquí seguimos una manifestación pasiva, ¿ok? Aquí tenemos la policía que está con nosotros aquí, protegiéndonos. ¡Ricky no está aquí! ¡Ricky está vendiendo lo que queda del país! ¡Ricky no está aquí! ¡Ricky está vendiendo lo que queda del país! ¡Entrega, no! ¡Lucha, sí! ¡Entrega, no! ¡Lucha, sí! ¡Entrega, no! ¡Toma, coge esto un ratito! ¡Entrega, no! ¡Ricky no está aquí! ¡Ricky está vendiendo lo que queda del país! ¡Ricky no está aquí! ¡Ricky está vendiendo lo que queda del país! ¡Vea no está aquí! ¡Vea está vendiendo lo que queda del país! ¡Ricky! 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 ¡Ricky ¡Vamos, vamos! Ricky no está aquí, Ricky está bebiendo lo que queda del país Ricky no está aquí, Ricky no está aquí, Ricky no está aquí un libro de laixe, Ricky y su familia que por favor, que no dicen espádios amadas que se caen en su padre Pedro Rosselló con su mamá, en su padre y muchos ganos por venir vamos a continuar la lucha mañana en la Unión Patrica Moritva en la Cuy 4 y Cuy 19, ¿no estás y si estás? que nos vamos a activar en Facebook Díganle otra vez en el video visual y después en la asistencia, por favor, váyanse ahora en paz en sus carros, que los policías van a empezar a tráfico. Con paciencia, muchas gracias y otra vez, ¡Rucia! 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 ¿Qué ha pasado? Te puse por el labio y está ocupado, vamos a dejarlo ahí. Bueno, mi gente, si acabó lo que se da, todo fue perfecto, pacífico, aquí con toda la gente del equipo de Boca en Boca. Gracias por estar en la transmisión. Así que nada, nos mantendremos informados donde vamos a estar próximamente reuniéndonos. Gracias. Recuerden que esta fue una transmisión, hoy no hay programa, mañana tiramos el programa a la misma hora. Y esto fue una transmisión especial. No te me vayas, ¿sabes? Esto fue una transmisión especial desde aquí, desde Orlando. Mira, aquí tenemos... ¡Dímelo, Freddy! ¡Ahí es! ¡Denuncie! Aquí tenemos a la boyuzca. Hola, aquí estamos presentes. Mira, mira. Este es a mí, más. Así mismo. Mira eso, mira eso. Ahí estamos. Dime, ¿qué le diría aquí a la gente? ¡Viene, viene! ¡Arriba! ¡Anda de arriba! ¡Anda de arriba! ¡Anda de arriba! ¡Una crónica! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! Ahí estamos. Bueno, ahí la Mabelita. Ya nos fuimos, Mabel. Estamos en live. Vaya, estamos. Y tenemos al Carlito por allá. Bueno, nos vemos entonces mañana, mi gente.